Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mis cosas, las cosas de Tommy. Y después de una semana, espero que estéis bien todos vosotros y vosotras, por supuesto, y seáis muy felices. Y bueno, ahora en invierno, pues lo más típico son las podas y lo que voy a hacer hoy va a ser unas pequeñas podas a varios alumnos. El primero, al hilo este, que os acordáis de él, es el hilo del acodo que se le hizo, y a un almendro. Y voy a empezar por aquí, por el hilo. ¿Veis los yemones que tiene por aquí arriba? Entonces se le hizo el acodo, le quité el acodo, si os acordáis, en octubre, por ahí, más o menos, y hay un vídeo de él, para el que no lo haya visto, el acodo. Hay dos vídeos, el del acodo y luego cuando le quité el acodo. Mejor dicho. Y como veis, pues tiene unos yemones bastante grandes, siempre en todas las puntas de las ramas. ¿Vale? Siempre. Por aquí, tiene yemas, pero no... siempre le brota de aquí al final, y es por las peces de yemones que tiene. Entonces lo que voy a hacerle, es que le voy a dar, le voy a hacer una pequeña podita, ¿vale? Para tratar, provocar que las yemas pequeñitas que hay por aquí, ¿vale? Pues se vayan preparando para la primavera, y haga las rotaciones ya de por aquí, y se deje de siempre las rotaciones arriba del todo. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues voy a empezar con ello. Bueno, pues es por aquí, no sé si veis, oídme, como veis, me he trasladado de sitio, simplemente por, a ver si por aquí salen mejor los vídeos, porque es que fuera hace todavía mucho frío, y no quiero... no quiero salirme, no quiero pasar frío, vamos. Entonces, todas estas yemas van a ir fuera, ¿vale? Y con esto buscaremos la rotación más pegada a lo que que estoy cortando, y le vamos a provocar, pues todo eso. Y bueno, pues sigo subiendo sobre un vídeo a la semana, la verdad es que no puedo subir más, porque no me da tiempo. Y, ojalá, bueno, ahora voy a tener una época que voy a estar un poquito menos, menos liado, y espero poder subir algún vídeo más. Espero. Bueno, entonces lo quitamos también ya. A ver, aquí, esta de aquí, arriba, tan alta, vamos a quitarse las, las dos, vale. Bueno, como veis por aquí, no lo veis todo, pero tengo, bueno, tengo todas las herramientas, alambres, en fin, todas las cositas para... que utilizo, pues para hacer el tema este, que lo conseguís. Bueno, pues, veis... no me vamos a quitarle por aquí algunas cosillas que tiene, la coda ha salido fenomenal, como ya lo podéis ver, es un árbol que enseguida, que tiene una facilidad enorme para enrestar, y la verdad es que no no salió nada, en unos meses, muy poquitos meses, y teniendo muchísimo, muchísimas, muchísimas raíces, y veis que el árbol pues está bien, las yemas súper hinchadas, la verdad es que está fenomenal. vamos a quitarle. Vamos a quitarle esto de aquí, queda muy mal. Vale. Y lo que os comentaba, eh, que está bastante sano, está bastante sano, el árbol, Y nada, son trabajillos que hay que hacerles ahora en el invierno y voy a aportar esta también, esta ya más aquí y esta también, para que les hagamos la aportación por allí. Pequenos trabajillos que se les tiene que hacer, un poco pues de mantenimiento y eso pues para, por ejemplo este árbol toda la rotación le salía arriba, bueno pues ahora lo único que queremos conseguir con esto es que la rotación vaya saliendo por aquí ya, vale, porque ya más tiene, o sea ese no va a ser el problema, entonces creo que con esto pues le va a salir. Luego, más adelante lo que si le haré es un alambrado, ahora no, porque tengo tan poco tiempo que lo que más me busque son las pequeñas cuaditas que hay que hacerles y no se lo voy a hacer, porque hay que mirarles el diseño y porque veo por aquí que le sobran ramas y luego más adelante pues si que lo haremos, vale. Y ahora bueno pues con el hilo este pues se ha acabado y ahora voy a hacerlo, voy a hacer una pequeña poda a un almendro que también lo conocéis, no lo he presentado pero no sé lo conocéis de otros vídeos. Voy a quitar este de aquí y pongo el almendrito aquí, ¿veis? a lo que os acordáis, voy a retirar un poquito más la cámara, el zoom porque si no no vais a ver todo el árbol, ahora, más o menos lo veis, sí, hubo unos cuantos chismes que tengo por aquí, vale, ahora ya más o menos lo veis. Y al dar moleste pues nada, pues es simplemente lo mismo, veis que no se le han quedado todavía todas las hojas, esta hoja de aquí, espera que mi gente lo vea. Bueno, a ver cuál era eloma, elcentro es este, vale, elcentro es este de aquí, vale, he dejado tirar, vale, ramas para que fuesen engrosando y por ahora vamos a cortar por ahí esta, por aquí tiene unas pequeñas hojitas, pues bueno, tocándolas prácticamente se caen. vale se la vamos a quitar ya y ahora se la quitamos ya por allí quedan otras pulguitas aunque esta rama hay que cortar también por lo mismo la deje tirar veis y ahora mismo ya sobra la cortamos por allí y ahora ya empezamos por arriba aunque vamos a igualarlo un poquito vale por el mismo objetivo que vaya rotando por aquí porque enseguida se dispara para arriba pero no brota por aquí entonces pues voy a ir cortando un poquito tiene muchísimas yemas por todos sitios por lo que no hay problema para que siga rotando a este luego pues también pues hay que mirar un poquito el diseño pero como os he comentado antes ahora me urgen mas estas cositas que el alambrar porque tengo muy poco tiempo tuviera mas tiempo pues y ademas estoy alambrando poquito a poco porque es que ya os digo no tengo tiempo apenas el hormo hice el video la semana pasada os acordais lo estoy alambrando poquito a poco en cuanto al alambre hago el video no alambrándolo eso lo he suprimido vale porque es un coñazo veo un tío ahí alambrado y pero lo que si he hecho lo que si voy a hacer es que una vez que este alambrado voy a empezar el video y voy a ir colocando las ramas para que lo veais y eliminando otras ramas que no nos valen y asi pues haber vio bastante el video porque la verdad ver a un tío petado comiendo alambrando pues pues como que se hace bastante aburrido a ver vale voy a bajarlo este arbol lo trasplantare en primavera y a ver lo que me encuentro el sustrato de libero y bueno ya veremos a ver lo que nos vamos encontrando una vez que que vayamos quitándole la toda la terrecilla que tiene vale esta mamá de aquí esta trasera se la dejo para que vaya tirando y vayan gozando mas y lo que es en si el arbol pues va a quedar asi yo creo que lo estais viendo bien creo aunque asi seguramente lo veis mejor vale y ya iremos viendo como va quedando y bueno pues este ha sido el video de hoy son pequeños trabajillos que hay que ir haciendoles y como tengo tan poco tiempo si no pues bueno se buscaría un diseño para mas que nada para el libro este pues bueno podeis pasar lo que me interesa ahora mismo es que vaya ramificando que si es verdad que hay que eliminarle hay que ir eliminando alguna rama y alambrando pero bueno poquito a poco os ir haciendo me pilléis en una época estoy a tope no tengo tiempo para nada le voy haciendo los trabajillos no hago algunos videos porque tengo que preparar cámara tipo de historias y la verdad pues algunas veces pues voy haciendo algún trabajillo a los árboles y cuando tengo algo mas de tiempo pues ya grabo porque no me da tiempo sinceramente y el olmo de la semana pasada el olmo chino como lo acercó o olmo parvifloria como os voy a llamar pues lo estoy agamando poco a poco y para la semana que viene ya lo voy a tener alambrado tiene mucho que alambrar mucho y entonces pues os pondré el video e iremos colocando las ramas y eliminando también alguna rama mas que le sobra y si miro arriba la pantalla arriba me voy mirando arriba es porque estoy siempre controlando la pantallita que esta arriba de la cámara pues si se dispara por eso miro ahí arriba no es que tenga un guion y lo vaya siguiendo y nada pues espero que os haya gustado el video y si os ha gustado le dais a like y si os ha gustado mas pues le dais a me gusta y si queréis dejar pues algún comentario pues la verdad es que os lo agradezco siempre bueno pues nada os pasa buena semana y hasta el próximo video chao chau 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 chau